¿Qué tal amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar un reflector que reciclé, que tenía una lámpara halógena, como la que ustedes están viendo, quemada, fundida, y para reciclar el reflector compré una lámpara de LED tubular de la marca Sharlux R7S de 5W, tiene unos lúmenes de 650 y una reflectancia de 360 grados, luz fría. Bueno, como este reflector yo lo voy a usar para hacer mi trabajo de electricidad, decidí recuperarlo y reciclarlo, entonces compré esa lámpara, que no voy a dar el precio porque muchas casas de electricidad no tienen el mismo precio. Así que bueno amigos, este es un reflector chico, que la lámpara mide 78 milímetros, comúnmente este tipo de lámparas se las llama o denomina en la jerga de electricidad, rulero, porque parece un rulero. Así que bueno amigos, yo ahora voy a cerrar, voy a, perdón, voy a pausar el video y les voy a mostrar cómo queda instalado. Así queda instalado con el visor o el vidrio por delante, así tapado. Si ustedes tienen este reflector en sus casas y se les quemó la lámpara, la lámpara lógica, lo que pueden hacer es comprar este tipo de lámparas e instalársela, para no comprar un reflector nuevo. Por ejemplo, si ustedes tienen que instalar un reflector desde cero como este, pueden comprar el de 10W, que vale prácticamente lo mismo que la lámpara y tiene un poco más de luz, o le ponen esta misma lámpara, o cambian la lámpara y le ponen esta. Ahora, en el caso de que desde cero ustedes tienen que poner un reflector, y bueno, les aconsejo que compren el de 10W. En este caso, como yo para hacer mi trabajo de electricidad a veces necesito más luz, reciclé este. Le compré esta lámpara de 5W, luz fría, entonces, digamos, el costo es prácticamente el 50%, pero ahora si en sus casas ustedes tienen que poner un tipo de lámpara y tienen un reflector chico, y compré el de 10W en adelante, según la luz que necesiten ustedes. Entonces, en este caso, yo aproveché, digamos, el aplique, el artefacto, para comprar este tipo de lámpara. Entonces, bueno, la compré, y este, o sea que tiene un costo de 50%, más o menos, ¿no? Pero bueno, esto, háganlo como ustedes quieran. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, comenten, suscríbanse, este, compartan el video en redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Y nos ayudamos entre todos. Pero bueno, este video, lo quise hacer para mostrárselos lo que pueden hacer ustedes con este tipo de reflectores que uno puede reciclar, digamos, ¿no? Para no gastar. Ahora, si ustedes tienen que instalar uno de cero, bueno, compren el que ustedes quieran, desde 10W en adelante, según la luz que necesiten. Así que, bueno amigos, este, compartan, suscríbanse. Este, y lo que digo siempre, en esto de los videos siempre se puede mejorar. Lo único que les pido son críticas constructivas. Así nos ayudamos entre todos. Bueno amigos, hasta el próximo video. Adiós. Adiós amigos, hasta el próximo video.